Muy buenas, buenas, soy Andazzo13 y estamos en el quinto... ¡Uf! ¡La gada! En el quinto, eh... Estaba muy mal. Vale, vale, se estabilizó. En el quinto capítulo de esto. ¿El quinto? Sí, creo que sí. ¿Cuántas veces se va a haber pedido esa palabra? Bueno, me ha pasado una cosa, se me han borrado los datos, no sé por qué. Y tenía que volverlo a hacer todo de nuevo, así que más o menos me quedé aquí. Tenía de misiones... Entregar esta, bueno, esta es la del pelo, ¿no? No, aquí, la del pelo, esta. Eh... Te he dado varias opciones, varias opciones. Entregársela al tío ese o entregársela al claptrap. Y bueno, yo creo que se había entregado al claptrap, que me da una escopeta. Bueno, este, a mí qué me da. Venga. Un millón de gracias, buscador de la cámara. Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malo que lo que se merece. Vale, sí, está atento y está quedado. Entregase... Venga, una flacoteadora, que no tengo ninguna. ¿Te gustaría enfrentarte a un torosimio con un enano subido a la grupa? Si la respuesta es sí, dirígete al Southern Self y derrota al simio enano. ¿Tengo que matar a un simio gigante? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Vaya que voy a ir. Matar a un simio. Y a ver, por aquí había otra misión. Voy a subir ahora el volumen. En el primer vídeo tengo que bajar el volumen porque me suena muy bajo, muy alto. Ahora lo contrario. Se me ha bajado muchísimo. Esto es un descontrol. Y bueno, por aquí había otra misión que completar. Aquí el guapo. Que me ha aparecido por aquel iconito y tengo que coger algo aquí. Y a ver si es donde. Ah, mira, que está ahí. Madre del amor hermoso. ¿Habéis visto su cabeza? Ha reventado en plan... ¿Qué es eso? Wilhelm, mata a estos salvajes. ¡A la orden! Jack el guapo la mató, ¿no? Es una pena, de verdad. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas hacerlo. Vale, pues, otra misión más que completada. A ver si subo al 7, que era el nivel que yo tenía ayer, pero... Se me ha perdido todo, así que... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Franco triadora, no está mal. ¿Qué es esto? Ya desbloqueado, si ya lo tengo para otro lado. Vamos. Te voy a vender todo esto. A ver, espérame. Aquí. Vamos. Vamos a ver qué más. Esta metedeta está bastante bien. Dispárate rápido. Se hace mucho daño. Esto es fuera. Escopetas. Casi que me voy a quedar... Vamos. Voy a cambiar esta por... Y la voy a vender. Aquí está una de esta, ¿no? Sí, yo lo voy a hacer. Y bueno, yo creo que ahora voy tirando. Por ahora. Vamos a ver... Ya son todos... Son todos en Tegas Miseries, si no me equivoco. Esta es para Ima Santuari. Pero quiero probar esta primero. Quiero hacerme las secundarias también. No solo campaña a campaña. Bueno, si el gemelócor hoy no va seguramente a aparecer demasiado. Bueno, hoy. Digo hoy, pero este vídeo a lo mejor lo subo mañana. Cuando pueda lo subiré. Como sabéis, los estoy partiendo a gachos. Se ha ido al pueblo, si no me llevo. Se ha ido por ahí. A ver, se ha matado... Pupa. La gravedad de este juego es lo peor, ¿eh? Te puedes tirar desde... La luna esa que hay por ahí ardiendo. Y caer como si nada. Oye, tú eres un mato. ¿Cómo te vas a hacer daño? Pero bueno. Son pequeñas cosas que en... En sí le dan gracia al juego. Porque... Si cada vez que te tiraras de esas riscos... Pues que te tienes que tirar un montón. Te matarás, pues... Está jadeando el tío. Pero fíjate, venga. Si cada vez que eso te matara... Pues era un coño. Vale, vámonos aquí. A ver qué hay. ¡Suntos el bae! La verdad, me gustan mucho más los diseños de estas armas que los de... ¡Toy carta! ¿Qué es esto? ¿Lancear código? Ah, para... Bueno, bueno, bueno. Así lo haré. Porque aún no he estudiado muy bien qué es eso. Y no quiero... A pegarme nada de eso. Venga, vamos a ver qué se hace aquí. ¿Cuál es la misión? Que se me ha olvidado. Eh, Bea, Blake... No sé qué. Vale, vuelvo a pegar. ¿Cómo de los pajaranos esos? Sin embargo, estoy cogiendo gusto a matar a estos monos. Uy, así llama rondillón, ¿no? A ver si... Esto tiene silenciador o algo. ¡A la mierda! Sí. Recarga. La has cruzado, tío. La has cruzado. Vale. Tiene quitado, ¿no? Están los muy locos cogiendo... Los colmillos estos y lanzándolos por ahí. Como yo la pistola, pues ahí los colmillos. Así que sí, cada uno no se guste. Esto es... Para ello. Vale. Lo bueno de tirar el arma, creo que es que se te gasta mucha munición. Pero bueno. Mira, para ello todo lo de esos. Bajo arriba. Vale. Vale. Como veis, ya estoy hablando más. Hay vídeos que hablaré más y por menos. Ahora, por más anima un poco más, ya he vuelto a mi posición de antes. Es que se me haya jodido la partida. Estaba aplicadísimo. Pero bueno, ya estoy bien. Estoy con ganas de grabar. Con ganas de jugar al Borderclán. Es bueno, no tengo ganas. Y... Al lío. Así que, ale. Al lío. ¡A los dos manos! ¡A los dos manos! ¡No me dé balas, Mazofia! ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Tú? ¿A ti, a ti, a ti, a ti, a ti? ¡Toma! Eh... Se han saltado. Está... Saltando. Vale. Y lo voy a tapar de algo. Es que es lo mejor de este juego. Vale. Es un punto de guardada. Voy a coger... A ver qué por aquí. Una pistolita. Ahora estoy llevando más escopetas porque, si no me equivoco, mi tío... Tiene más fuerza con las escopetas. Pero no se le corta el alguno antes de ser así. Mira, ganada de fuegos especiales. La verdad es que no sé por qué tengo equipados en la faze. Absolutamente de nada. ¡Hala! ¡A la mierda! Ahora vas... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! A ver, una S, que es muy quepita. ¡Toma! ¡Anda! ¡Uuuuuuuh! No he fijado el barril ese. ¡Qué mal! Le arranque un pelo de la cabeza a un bebe moribundo, deja que te lo leo. Me he emocionado. Me he exaltado ahí donde está. Se me ha exaltado para nada. Tío ahí. Ve, hay un tío que deja. Vale. Esta copeta tampoco es demasiado buena, eh. Voy a tener que cambiarla por otra arma, o que sea. Lo que tenía guapo es que la tira por ahí. Le dará, pumba, flota y hace bastante daño. Eh... Bluetooth está bajando, eh. Vale, me carga tranquilamente. Hemos visto. Ahí está. Ahí tiene una granada. Allá. Misilitos de ahí. Escopeta de misiles. Escopeta exclusiva. Epa. Jaja. Yo lo he dejado de ahí salir. ¿Dónde está? ¿Quién me está disparando? ¿Y dónde? Cuando se está disparando. Ah, vale ahí arriba. Y tú. Bueno, dale. Que más, tengo que ir por aquí en detalle. A ver. Ya se ve que está bien un punto rojo. En el... Minimapaysio. Ahí, está acostado a la escopeta. Bueno, pues en teoría tiene que estar por aquí de la cima, ¿no? Veamos, mapa, sí, mira, tiene que estar justo por aquí Eh, no, por ahí no es A ver Vamos a entrar al sitio este ¿Cómo con esa pistola? Me la cojo Y esta O sea, de ahí coño A ver, si tengo que entrar, ahí, pero no sé cómo entrar, ahí Hay un barquito Un barquito veneno Supongo que será el piso ese último La cosa es, ¿cómo llego a ese piso? A ver Momentos complicados de Borderland Podría ser por aquí, ¿no? No, por aquí, sí, se va a poder estar aquí Sí, pero también hay tíos aquí ¿Qué te va a hacer esto, cota? ¿Qué te va a hacer, tú, hermano? ¿Dónde está el tiro? ¡Oh! ¡Oh! Me cago en 10 ¡Oh! ¡Qué sospechoso, Dios, 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 Dios! ¡Qué sospechoso, Dios, Dios, Dios! Bien, vale, bien ¡Hala! ¿Dónde está? ¿Qué te va a decir? ...todos los tiros y todo esto... ...ahora, para ir a comprobar el vídeo... ...los tios tios, me están guiando buena, eh... ...hala, más jodido... ...eh, eh... ...ha subido la colita... ...para ver... ...a ti te voy a joder, perdón... ...sí, sí, 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 pues... ...toma, toma, toma... ...hala, se han muerto, solo he pringado... ...ya voy a matar al similano este... ...voy a robar todo lo que tenía... ...cete... ...muy tonto se mete ahí al fuego... ...es muy de nivel... ...cuántas luces, cuántas... ...ay dios... ...o sea... ...se LowerTchip tenemos muchas cualidades... ...no hay que jugar... ...uh... ... pozwaron... ...tenemos un que hay aquí... ...ah... ... electricity... ...ah, vale... ...despuso está muerto oooo... ...lo cuestión de asustar Ah, que me puedo mover, es verdad. ¡Uff! ¡Qué poco! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién queda ahí donde está? ¿Quién queda ahí donde está la cuestión? Me encanta tu especial resplandor femenino. Me daré de comer tu carne a mi cacatúa. En el mismo video le daré de comer mi carne a tu cacatúa. Bueno, 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 que escopeta. Ojo a mí. Y esto también, ¿por qué no? Veámosla. Bueno, 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 de dos en dos. Cargador de este de tambor. ¿A qué voy a hacer yo con esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosquillas! ¿Qué es lo que haces? ¡Sopata! Va la olla, eh. Dios, 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 Dios. No, tío, cuando quieras. ¡Hala! 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 Tira! ¡Hala! 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 Y se me encajeta la arma, me cago en la... Tienes marquilloso dentro de los puños. ¿Estás? ¡Fuera! ¡Suspenso, suspenso, suspenso! Ya está, ¿no? Veamos... Vamos a hacer una pausita... Vamos a subirnos aquí... Un poco la salud, por favor. Esto, voy a entregar esta misión y nos tiramos ya a... ¿Cómo se va al sitio este? Escandinavia, voy a decir. A Santuari. Bien... Pues venga, vámonos de la bamborra. Vale, ahora lo que queda es correr. Dios, como me gustan las escopetas, les estoy cogiendo un gusto. Antes siempre llevaba una escopeta, pero normalmente llevaba más... Metralladora o Frank Utiladora. Ahora ya esto es un vicio. Vamos a mirar de aquí. ¡Oh, qué panillaos! Como dirás el heavy loco... ¡Qué marido dala! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Ahí muero! ¡Dime que no! ¡Me estoy helando! ¡Eh! ¡Uff! ¡Vale, los mierdaos bichos estos, tío! ¡Es como en eso, tío! ¡Uff! ¡Pajaraco! Ya, ya está. Voy a sacar la gande. ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué le he quitado! Y ahora vamos a lo largo de la mamota. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pues genial! ¡Misión cpplete! Ahí va, que vi otra máquina, no la había visto. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Me he asegurado de... Estas fueron... Explosión 33... Está bastante bien, pero... No, voy a tirar esta. Subfusil... 33... Vale, esta... Fuera... Fuera, fuera... Yo con esto me puedo quitar de momento, ¿no? Tampoco tengo... Esta también para allá. Tampoco tengo aquí... Llegar un dinero para aquí. Tengo un dinero que comprarme. Bien. Y tampoco tengo la necesidad de... ¿Cómo se dice esto? De... Inventario. ¿Qué? Vale. Veamos, dime que tú me puedes... Vale, no me puedo tener tampoco. Pues nada, a correr ya para un rato. Y estos son los pelajes de... De los bichos. ¿Cómo se conseguían? Tenían que pegar... No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! Gracias.